Por solicitud de un fiscal inscrito a la Dirección Social de Fiscalía del Magdalena Medio, un puente de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en el centro carcelario contra Belisario y Darrea Quintero, presuntamente responsable de causar en la muerte su hija de 37 años de edad. Los hechos investigados ocurrieron el 13 de noviembre pasado en una vivienda ubicada en el barrio centro alto del corregimiento La Pedegosa del municipio de La Esperanza, norte de Santander. Al parecer el procesado molesto porque la víctima habría llegado en aparente estado de licoramiento, decidió atacarla con un arma blanca hiriéndola de gravedad. Durante la investigación se estableció que el odio asegurado habría aguardado la llegada de su hija con quien tendría desacuerdos por su aparente reiterado consumo de alcohol. Por estos hechos, el procesado de 67 años de edad fue imputado por el delito de feminicidio agravado, el cual no aceptó cargo.